Bienvenidos a la Bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y el día de hoy vamos a ver los mejores antibióticos naturales que te pueden ayudar a cualquier infección o cualquier proceso que esté concurriendo con algunas bacterias. Todos sabemos lo que son los antibióticos, pero bueno, te lo quiero recordar, son medicamentos utilizados para tratar y prevenir infecciones bacterianas, cuando se usan adecuadamente pueden matar o inhibir el crecimiento de bacterias, pero si es verdad que si se usan de manera inadecuada puede llegar tu cuerpo hasta crear que llega un momento en que no le hacen efecto. Entonces por eso también tenemos las alternativas, porque hay muchos alimentos que actúan como antibióticos naturales y que son efectivos en el tratamiento de muchos problemas de salud y eso es lo que vamos a ver, antibióticos naturales que tú puedes tomar en la comodidad de tu casa. El primero es antiquísimo, el ajo, el ajo es un antibiótico natural y un agente antifúngico y antiviral, los compuestos del azufre conocidos como alicina en el ajo actúan como antibióticos naturales, se conoce desde siempre, es un antibiótico natural muy potente y bueno, obviamente siempre te puedes ayudar de este alimento. Después también tenemos la miel, su combinación única de peróxido de hidrógeno, acidez, efecto osmótico, alta concentración de azúcar y polifenoles ayudan a matar las células bacterianas, para obtener el beneficio antibiótico de la miel siempre usa miel cruda y orgánica, eso es muy importante, normalmente la que venden en los supermercados pues no es lo mismo, no es el mismo efecto. Después también tenemos el aceite de orégano, puede ser un tratamiento efectivo contra las bacterias resistentes a los medicamentos, carbacrol que es un componente químico en el aceite de orégano ayuda a reducir la infección tan eficazmente como los antibióticos tradicionales, con lo cual no deberíamos de pasarlo por alto. También tenemos la cúrcuma, en la medicina ayurvédica y china las propiedades antibióticas de la cúrcuma se utilizan para ayudar a destruir las bacterias que causan enfermedades y promover las defensas naturales del cuerpo, además ayuda a prevenir infecciones bacterianas en heridas. La cúrcuma aparte tiene muchísimas propiedades y beneficios que estaría bien que te informara si realmente te pueda llegar a interesar saber más. También tenemos la equinacea, es un antibiótico natural que puede tratar heridas e infecciones bacterianas, esta hierba también fortalece el sistema de defensa del cuerpo para que pueda combatir varias infecciones. Eso sí, una nota importante, a menos que le indique tu médico, no tomes esta hierba internamente durante más de una semana o 10 días, además puede no ser adecuada para personas que padecen trastornos antiinmunes, entonces hay que tener eso en cuenta. También tenemos el jengibre, el jengibre fresco tiene un efecto antibiótico contra los patógenos transmitidos por los alimentos como la salmonela, también tiene un efecto antibacteriano en las infecciones respiratorias y periodontales. Y por último también tenemos el nem, el nem es conocido como el indio lila y es otro antibiótico natural, ayuda a combatir las bacterias que causan las espinillas y el acné. A diferencia de los antibióticos, el nem combate las bacterias sin causar resistencia bacteriana con el tiempo. Entonces como ves son alimentos o hierbas que te van a ayudar muchísimo como antibióticos naturales y así podrás beneficiarte de todas sus propiedades sin los efectos secundarios que tienen los antibióticos que son medicamentos. Espero que te haya gustado, te haya resultado interesante, si es así le puedes dar un like a este video, si aún no te has suscrito a la Botica de Sandra hazlo y dale a la campanita para que estés al tanto de todas las novedades. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!